Llevo varios días buscándote, extrañándote, pensando que cuando volverás a ser mía Y en tu cama con quien dormías, bebé Sabes que siempre serás mía, solo mía Hay secretos en tu habitación, bebé, ¿quién diría? Que me enamoraría de ti Sabes que siempre serás mía, solo mía Hay secretos en tu habitación, bebé, ¿quién diría? Que me enamoraría de ti Sigo pensándote, imaginándome, que estás tocándome y provocándote Hay secretos en mi habitación, loco por volver a verte Y recordarte, cómo te hago subir al cielo Dos cuerpos, una sombra y agarrado de tu pelo Tus gemidos, tus siluetas y aparecen en mis sueños ¿Quién diría que entre tanto soy tu dueño? A ver, no te esfuerces con soñarlo De fuego hay que apagarlo No entiendo por qué extrañarlo Sabes que siempre serás mía, solo mía Hay secretos en tu habitación Baby, ¿quién diría? Que me enamoraría de ti Sabes que siempre serás mía, solo mía Hay secretos en tu habitación Baby, ¿quién diría? Que me enamoraría de ti Los recuerdos en tu cuarto te dejan dormir tranquila Tanto en los momentos yo sé que no los olvidas Sé que duermes con mi camisa en tu piel Si se le ve el olor, búscame otra vez Si me preguntan por ti, no sé qué decirles Pues lo que conocí de ti es confundible Tú sabes la verdad, no te quiero ofender Cómo lo haces, vuelvo a perder Dime a ver, no te esfuerces con soñarlo Si hay fuego hay que apagarlo No entiendo por qué extrañarlo Dime a ver, no te esfuerces con soñarlo Que el fuego hay que apagarlo No entiendo por qué extrañarlo Sabes que siempre serás mía, solo mía Hay secretos en tu habitación Baby, ¿quién diría? Que me enamoraría de ti Sabes que siempre serás mía, solo mía Hay secretos en tu habitación Baby, ¿quién diría? Que me enamoraría de ti Solo mía Maluma, el Capitán Yandel La leyenda Pretty boy, baby Maluma Pronosticado, millones de views Kevin ABG, channel Genio, baby Y el Candy La Sensa Haciendo música por el mundo Op D Zimbus en tu habitación Sol mía, solo mía Baby Tú sabes Tú sabes Yeah Tom y ya Te operarían Spotify Gracias por ver el video.